Vos que te sentís mala madre porque no pudiste tener el parto natural soñado o preferiste agendar la cesárea, padeciste tu embarazo, no pudiste dar la teta le diste el celu a tu bebé cuando habías jurado no hacerlo nunca te quedaste dormida amamantando y tu hijo rodó al piso cuando lo miraste por primera vez no pensaste, es el más lindo del mundo vos que no estás más en pareja, que no sabés quién es el padre que te enamoraste de otra persona de tu mismo sexo porque sos madre adolescente, madre soltera, tenés la libido por el piso no le das comida orgánica y lo vestís con ropa de los primos elegiste un vientre sustituto, ya pasaron 6 meses y tu cuerpo no volvió a ser el mismo que no estoy embarazada, estoy gorda vos que fuiste por un aborto, o te parece que un perro o un sobrino es suficiente amor maternal preferiste la adopción a pesar de que podés tener tus propios hijos y te divorciaste a los 30 naciste padre y ahora sos madre, crece a tu profesión como un hijo tuviste tu primer hijo después de los 40 los criás en el feminismo, te mirás al espejo y no te reconoces tus hijos tienen necesidades especiales abriste Tinder y Happen al mismo tiempo elegiste no ser madre, querés dormir estás extenuada, cansada, agotada y a pesar de que hoy es tu día, parece que nadie se dio cuenta porque la tele y las redes hablan de perfección y de imposibles y vos sos el lado B, ese muy humano el que lo hace como mejor le sale y como puede así que feliz día para vos, gran mujer, madre, más que merecido y así que feliz día y y Gracias por ver el video.